Estáis viendo un panel solar de células solares de silicio monocristalino que da hasta 6,18 vatios de potencia a las cámaras de la serie BC de ZB. Son las cámaras que llevan batería y no llevan cable, ¿vale? El cable básicamente es el que tiene el panel solar, que son 4 metros de longitud para que puedas colocar el panel solar en la mejor posición posible para que reciba el máximo posible de eficiencia del sol. Un kilo de peso, materiales metálicos, nada de materiales malos, plásticos y demás, incluye soporte y base de 360 grados. Yo lo tengo puesto de esta forma, pero lo puedes girar totalmente el panel, ajustarlo a los ángulos y grados que tú necesites, ¿vale? Para recibir la mejor iluminación del sol posible y recibir el máximo de potencia. Fijaos, la cámara cuando está con piloto verde quiere decir que está en carga y aquí no está recibiendo solamente la luz de los focos, la luz artificial. Incluso con luz artificial ya está recibiendo energía la batería. O sea, con un poquito de claridad que reciba ya es suficiente para que la carga de la batería siga siempre al 100%, ¿vale? Y puedas tener tu cámara EZ-Biz siempre cargada. Así que es genial. Y el precio del panel no te lo espera. Te lo voy a dejar abajo en el enlace de Amazon porque créeme que estás pensando posiblemente un precio superior al que vale esto. Es calidad a precio, a día de hoy imbatible. Y es el panel solar oficial de los chicos de EZ-Biz para todas sus cámaras. Muy bonito, súper bien diseñado, eficiente, energético y además tiene certificación IP65. ¿Qué quiere decir esto? Que es totalmente impermeable. Esto va a soportar tormentas, el polvo, vientos, todo. Absolutamente todas las inclemencias del tiempo, las peores, está pensado para esto, para que sufra, ¿vale? Entonces, sin miedo, lo puedes poner en el exterior. Y si lo quieres poner en el interior a través de una ventana o algo, sin ningún tipo de problema, también lo puedes poner, ¿vale? Pero que sepas que esto está pensado para soportar lo peor de lo peor de lo peor de las inclemencias meteorológicas, ¿vale? Solamente compatible con las cámaras de EZ-Biz en principio. Tenedlo en cuenta, por si me vais a preguntar para otro tipo de producto, en principio es un producto pensado para toda la gama de cámaras de EZ-Biz. Tiene un grosor de 0,6 centímetros, tiene un ancho de 19,4 centímetros y un alto de 29,2 centímetros, ¿vale? Si queréis saber ya las medidas. Os voy a dejar todos los productos de EZ-Biz que yo utilizo. Fijaos que tengo cámaras por todos lados de EZ-Biz. Pues os voy a dejar abajo todos los enlaces de todos los productos de EZ-Biz para que les peguéis un vistazo. Porque tanto para interior como para exterior tenemos soluciones para todo tipo de público. Y yo estoy súper contento con mis cámaras de EZ-Biz. Todos los productos de EZ-Biz me funcionan brutales. Y son los que uso a nivel personal para mis propiedades. Y van geniales. Así que, peguen un vistazo abajo en la descripción del vídeo, todos los enlaces, además con cupones de descuento.